Y yo me maté a ese Pablo Y que se le llame el bello La fatiguita de la muerte Ay, pibitáseme, arrobelado Cuando va andando, cuando va andando Cuando va andando, cuando va andando Eres torero, eres torero Al no ser soñé Que era un árbol seco Y me daban agua a manar del cielo Pero cuando llegó mi alma Y yo me desperté Y miré mi vela y no la encontré Y como un niño solo lloré Lloré, lloré Si en mi sueño Como tembloroso Renuncio un nombre de mujer No me digas nada Y me vas llorando Déjame Son los amores míos Que tengo que recordar Tenbloroso ¡Tripo J67! Zimbрен sconi ¡Tripo J67! ¡Tripo J67! ¡Tripo J67! K-EIO ¡Tripo J67! ¡Tripo J67! ¡Zimb Revelation! ¡Tripo J67! ¡Tripo J67 ¡Tripo Criacía! ¡Tripo J67 J67 ¡Tripo J67 ¡Tripo J67 FNOMENO J67 Esta tarde que muere como mi alma, el cielo os oscurece y en mi ventana, mentira, todo es mentira, porque sale el sol, porque sale la luna. Porque me muero yo, ay miro a la luna y veo que soy de ti, miro mis manos y pienso que me vio morir. A veces me paro, me da calor frío, en pensar en mí. Mi amor es la noche y yo como un niño quisiera cogerla. Escápate que ven y leo, mi amor tan lejos, mi amor tan cerca. Y de tu arcabón, el pinzaradilla, tu almohada, tu perfil y tu pañuelo. Y ven y sueñas conmigo, hay en la casa azul de tu sueño. Mi amor es la noche, el traje de deseo, mi alma te he buscado. Y la culpa cuesta. 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Avamos! ¡Oye! ¡Uno! ¡Avamos! ¡Dos! ¡Avamos! ¡Oye! ¡Porque! ¡Auye! ¡Esto Diego! Te publico me pierdo Hay marcillos republicanos Marcillos de publicanos Yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara, por malditas de tu abril, que me caiga bien mi cara. Vale. Y yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara. Dale, caríchala, caríchala. ¿Qué queréis de mí? Mira lo que queréis de mí. Yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara. Yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara. Y yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara. Y yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara. Y yo le voy a cumplir al cielo, que me caiga bien mi cara. Y le voy al mi hermanito surro, que no me manda a cantar. Porque a mí no me manda a cantar que yo canto a veces que deje. Que vengo pa' caminar y me atacaron Pita yo me evoviélo Pita yo me evoviélo Ay, no quedan tus puertas por los zumbidos que he de ahí Veanlo bien, veanlo bien Caballito tiene luz ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá!